Realmente hay veces en los que tenemos perros difíciles, entendiendo por perro difícil, un perro que nos obliga, entre comillas, a ponerle más esfuerzo en la relación. Para, bueno, si hay algún problema de comportamiento, sea reactividad, agresividad, sea que tenga miedo, sea que tenga pánico, sea que tenga lo que sea, o sea que tenga alguna enfermedad o lo que sea que pueda derivar en un tipo de comportamiento, en un cierto comportamiento que nos pueda condicionar nuestro día a día. Y esto es un poco lo que tenía en común el caso de una alumna de la academia de ayer que ya se veía arrastrando varias semanas, pero ayer como que se puntualizó mucho más en un chat privado que tenemos de WhatsApp con los alumnos de la academia. Y el caso de ayer presencial, ¿no? Que es hasta la pregunta que nos deberíamos hacer de, ¿para qué? Y a ver si me podéis contestar en los comentarios, porfa. ¿Os habéis preguntado alguna vez para qué? No por qué, ¿eh? No por qué. ¿Para qué vuestro perro ha llegado a vuestra vida? Gracias.